¡Ey! ¿Qué pasa Jonesy? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Terraria y bueno, ¡sigue la intro! ¡Ey! Muy buenas bros, sean bienvenidos al canal más pro del mundo, yo soy Yosano y hoy vamos a matar a la muralla de carne, sí, hoy es el episodio de la muralla de carne, sé que muchos lo han estado esperando Y bueno amigos, primero que todo voy a crearme, primero que todo voy a crearme lo que sería la armadura de esqueleto, ya pues farmíamos algunos esqueletos en la mazmorra, 291 esqueletos Nos falta algo de telaraña, creo que para poder crearnos esa armadura, y bueno, para poder crearnos esa armadura pues obviamente necesitamos un poquito más de telaraña Ya tenemos los huesos y bueno, voy a ir a la casa, a la casa principal, ya que teníamos el respawn allí, porque yo sabía que bueno, iba a morir mucho Uy, el episodio pasado con el esqueletón fue algo muy, muy, pero que muy complicado Y voy a ir también a, pues ahorita, a farmear mucho, mucho, mucho en lo que sería en el inframundo, porque necesitamos un invocador wey No tenemos invocador, no tenemos ningún compañero que nos ayude a esto, así que voy a tratar de conseguir algún invocador Sea el que sea, y bueno bros, pues de allí, ya nada más que deseos, voy a tratar de ir a la casa y allá nos vemos Ok chavales, voy a aprovechar y voy a comprar un poco de madera, ya que vamos a mejorar nuestra casa, ya que he visto que tenemos muchos nuevos NPCs Como puede ser el Ted, también tenemos a la nueva Sherlyn, así que voy a mejorar un poquito la casa Ya me creó el armadura bros Del esqueletro, de bueno, esqueleto Esto nos da más posibilidad de ataque, causar más daño en lo que es ataque de distancia en el prehard mode Y ahora sí, vamos para el inframundo Ah claro, ya organizé obviamente la cama, digo las habitaciones, ya organizé un poquito Esto yo dentro de poco lo arreglaré Pero ya, ya vamos para el inframundo Ok bros, ya voy a intentarlo Estoy esperando a que, pues a que me regenere un poquito la vida Ay tío Preciso, empiezo a grabar y me pasa esto Preciso Bueno, ahora pues me tengo que volver a bajar Al inframundo, tú Ya me hice las cosas que necesito como sería la La furia fundida y la puse en irreal Y la guadaña que la puse en legendario También me hice algunas pociones Ya me salió el báculo de abrillo que es lo que necesitaba También salieron algunas cosas más como la furia solar Y el látigo de llamas A quien le gusta usar esas armas pues mi respeto Así también hace poquito me lanzó la lanza de oscuridad No me gusta usarla mucho Nos puede servir mucho esta lanza de oscuridad Cuando, aunque no lo creo Cuando hayamos de matar al golem Hay una estratega bien chida de como matar al golem Que me conozco por ahí Pero como podéis ver ya tengo la armadura Si no que me puse esta armadura a mi mientras Pues ya sabéis por qué me pagan esas estupideces Mientras Pues mientras hacía lo que sería todo esto O sea, todo esto ojalá nos alcance Si no nos alcanza pues ya sé que lo tengo que volver a hacer más largo Por lo menos ya tenemos dos Y en cada posición no tenemos solamente una Porque yo sé que O sea, hay que pensar de No es que me considere que no, no, no vamos a hacerlo Sino que, bueno, hay que tener precaución Precaución, mejor más que menos Entonces ahorita pues voy a crear Voy a Hacer esto Pues ya que estamos aquí voy a comenzarla desde este Desde el otro lado A ver Ah, yo obviamente tenemos que utilizar las flechas Flechas de fuego infernal Son muy recomendados, perro Son malparillitos Ay, a ver, a ver, a ver Si es que me van a ir a invocar a este error Es que tío, es que Cada segundo se aparece en tu A ver, invoquemos a nuestro amigo Ahora sí Tómonos todas nuestras pocioncitas Y vamos por ello Ay, chaval Ah, tío, ya está que lo hacía Y llega así Como que ya sabían que lo iba a hacer Y miren, se vino todo el pinche hijo de a joder la vida Mientras lo hago lo voy a poner como tipo cámara rápida Para que no tenga que Para que no se dure mucho el video Yo sé que a ustedes de pronto a alguno le guste Ver como matan a los jefes Pero lo voy a poner en cámara mini rápida Tu, 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 tu Listo chicos, ya lo he alargado un poco Voy a intentarlo a esta vez A ver, voy a ponerme Todas mis pociones Me lo imaginé Ahora sí Mirar como se llena Siempre de enemigos Cuando ya voy a invocar este bro A ver, me va a tocar alargar un poquito más Porque no quiere caer No, pero 39 stairs Toma Pero no Y T T T T piece T Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos? Bueno, no sé cómo se pone. Después lo investigo. Ah, ya, ya. Aumenta a uno. Dos. Dos, dos. Bueno, qué bien. Eso sí nos va a servir. Y bueno, ya. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, compártanlo en el like. Y hasta la próxima, amigos. Adiós. 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 Adiós.